¡Tonto espejo! ¡Tonto espejo! ¡Ojos de anguila, patas de conejo! ¡Que desaparezca en el aire este tonto espejo! ...como una torta. ¡Ah! ¡Eso es súper fácil y de principiantes! ¿De qué lo quieres? ¿De chocolate o de vainilla? De cualquiera de los dos. ¡Ojos de bruja! ¡Cola de ardilla que parezca un enorme hostal de vainilla! ¡Te lo dije, Grachi! ¡Tus poderes serán de segunda y por eso no funcionan! ¡Ajá! ¡Viste! ¡Viste! Ningún conjuro nos funciona, Matilda. Alguien nos está bloqueando. Necesitamos hablar con ustedes. ¡Ah! ¡Justo ahora cuando estaba ganando! ¡Ayúdenos! ¡Es que Atina está suelta y me arruinaba una vez más! ¡Ayúdenos! ¡Nosotras estamos vigilando! ¡Tú sabes! ¡Siempre muy atentas! ¡Sí! ¡Jugando a las cartas! ¡Es que ustedes saben que ella ya causó desastre! ¡Table! ¡Ay! ¡Hablando sola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¡Pues vinimos a hablar contigo! ¡A hacerte una pregunta! ¡Ay! ¡Yo estoy planificando una boda y no tengo tiempo para tonterías! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Nos vamos! ¡Pero mía! ¡Leo! ¡Leo! ¡Yo no creo en realidad que Matilda tenga muchas ganas de unir fuerzas para destruir a Grachi! ¡No! ¡Es verdad! ¡No! ¡No creo! Además, tú eres la única bruja mala que vale la pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Un momentico que de aquí nadie se va! ¡Les recuerdo que yo también soy una bruja mala! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Yo pensé que se te había olvidado! ¡Eso! ¡Nunca mía! ¡Eso quiere decir entonces que sí nos vas a ayudar a destruir a Grachi! ¡Ay! ¡Ves, Leo! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya va! ¿Qué? ¿Qué le vamos a hacer a la Grachi? ¿Estás oliendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Los tres nos vamos a divertir mucho más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!